Estamos en el interior del hospital Víctor Larco Herrera, en el área de emergencia. Estamos con la presencia del superior Walter Ticona Guamán, que nos va a brindar una breve declaración acerca de las diligencias que se están llevando a cabo. Buenos días, mi superior. Buenos días. No, la División de Investigación de Delitos contra el Estado, de Seguridad del Estado, viene en forma diaria, realizando operativos, búsquedas de información. En los exteriores de los diferentes establecimientos de salud. En los hospitales del Estado. Porque se tiene conocimiento que hay personas inescrupulosas y trabajadores que están comercializando productos del Estado, de los hospitales, en los exteriores de los hospitales. Por eso el día de hoy hemos interviado una persona, un trabajador de nombre de Freddy Jocelyn Rodríguez Sánchez, quien refiere que es trabajador del Hospital Víctor Larco Herrera, a quien se le ha encontrado productos farmacéuticos, con la observación sanitaria del Estado peruano. Bueno, la diligencia previa para obtener mayores indicios probatorios de la comisión de un ilícito penal. En este acto vamos a hacer la verificación, si la persona intervenida trabaja en este nosocomio, y si los productos han sido extraídos o sustraídos de los interiores de este hospital para reunir indicios medios probatorios a fin de determinar la situación legal del intervenido. Esa es la diligencia. Estamos a la espera del director del hospital para, con su presencia, hacer la diligencia del caso. Y si se encuentra indicios de la comisión de delitos, de inmediato se va a comunicar al representante del Ministerio Público de la jurisdicción. Muchísimas gracias. Fueron declaraciones del Superior Policía Nacional Perú, Walter Ticón Aguamán. Nosotros continuamos con las diligencias policiales. Estamos en el área de emergencia del Hospital Víctor Larco Herrera. Según fuentes que, por versión del mismo intervenido, manifiestan laborar en el área de cocina, en el área de nutrición. Pero lo logrado es que se ha encontrado con medicamentos exteriores del Hospital Víctor Larco Herrera.